Música Súbete a mi moto Nunca has conocido Un amor tan pelón Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Música Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz, vencer Ah, Ilari, 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 Ilari Oh, oh, oh Ilari, Ilari, Ilari Oh, oh, oh Ilari, 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 Ilari Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Lo saluda con amor Ilari, 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 Ilari Oh, oh, oh Ilari, 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 Ilari Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Lo saluda con amor Jump, jump around the place I want to plan my ways Jumping up and down Even on the ground Jumping in the van Always in me heart Hear me people say Dear one Put the song sweet Oh, na, na, na Time to start the session Time to celebrate One love in the region Strictly love, no hate Everybody jump in In love and unity Jump up everybody Jump and let me say Just can't wait for the festival day When the bands are the music play Jump and run let me hear you Say, 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 say Just can't wait for the festival day When the bands are the music play Jump and run let me hear you Say, cause you make me wanna Jump, jump around the place Jump, I want to plan my ways Jump, jumping up and down Jump, even on the ground Jump, jumping in the van And raising me heart Hear me people say What's the chance? Oh, na, 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 na Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche ¡Fiesta, fiesta, esta noche fiesta! ¡Atención! ¡Marcha conmigo! ¡Paso pa'lante y paso pa'atrán! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Paso pa'lante y paso pa'atrán! 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 ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Esta noche! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Esta noche! ¡Arriba, abajo! ¡A centro y adentro! ¡Arriba, abajo! ¡A centro y adentro! ¡Arriba, abajo! ¡A centro y adentro! Arriba, abajo, a centro y adentro. Bueno, ahora, todo el mundo, manos arriba. Sígame, siga el líder. Vamos a hacer palmas. Palmas. Dame palmas. Y un poquito más rápido. Rápido, rápido. Más rápido. Sígame. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, esta noche. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, esta noche. Dance, 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 carnival, wave your hand and jump up. Dance, 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 carnival, wave your hand and jump up. Dance, 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 carnival, wave your hand and jump up. Dance, 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 carnival, wave your hand and jump up. Wet me down with some water, cause I feel in me fire. As I feel in me fire, man I get in a fever. Man I hear in Gotemko, as I turn on my radio. And I tape on the dance floor, if you'll shout out the one more, hear the singing. Dance, 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 carnival, wave your hand and jump up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!